Está lista la boletería para que la hinchada acompañe a la máquina amarilla en el encuentro por la fecha 12 frente a la equidad. Este encuentro deportivo se disputará en el estadio Daniel Villa Zapata el próximo viernes 16 de septiembre y por este motivo y con el fin de tener al jugador número 2 en la tribuna, las directivas del equipo orinegro han decidido tener entradas 2 por 1 para este partido. Cabe resaltar que el precio de la boletería será de 15 mil pesos y la invitación es a toda la hinchada orinegra a alentar al equipo en esta nueva fecha. Gracias.